Eso es lo que quisiéramos saber, el por qué no nos llegan los apoyos a los adultos mayores como lo había prometido el presidente de la república. Martín Bolaños, Maricruz, Marisol Cruz, René Ortiz, Martín Bolaños, liberen los recursos, liberen las tarjetas, el tiempo está pasando, ya hay un contrato firmado. Ellos, como servidores de la nación, como funcionarios federales, no es posible que sigan lucrando con el dolor y la tragedia de los pueblos hermanos indígenas. Las denuncias y señalamientos públicos de supuestos actos de corrupción y manejos inadecuados de los recursos de los programas sociales de la Secretaría de Bienestar y del Programa Nacional de Reconstrucción en el Estado de Oaxaca se hacen más frecuentes. Por un lado, familias y sectores sociales que no han recibido el apoyo de los diferentes programas y por el otro, los que han recibido denuncian retrasos, incumplimiento de acuerdos e incluso desaparición de sumas millonarias. Por su parte, los representantes de los programas a nivel Estado y región refieren que se siga atendiendo a la población hasta donde los recursos destinados en cada caso lo permiten. ¿Pero cuánto recibe Oaxaca de los programas sociales demandados y de reconstrucción? En su visita a la región del Istmo de Tehuantepec, el pasado 16 de octubre del presente año, David Cervantes Peredo, Comisionado Nacional de Reconstrucción, informó que de los más de 35 mil millones de pesos etiquetados dentro del Plan Nacional de Reconstrucción durante el 2019 y 2020, el 25% corresponde a Oaxaca, es decir, 8.750 millones de pesos en promedio, esto para 55 mil 600 acciones de reconstrucción, de los cuales 1.450 corresponden a escuelas y 15 mil 600 a viviendas, siendo este uno de los puntos más demandados y generador de un número importante de manifestaciones en la entidad. Otro de los programas demandados en la actual Administración Federal es la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente. De acuerdo a la Secretaría de Bienestar durante el 2019 se benefició a 56 mil 879 personas, lo que representa una derrama promedio trimestral de 140 millones de pesos, número de beneficiarios alcanzados que se mantiene hasta el segundo reporte trimestral del 2020, con el objetivo de alcance de hasta 131 mil 358 personas. La pensión para adultos mayores es uno de los programas más extensos en la entidad. A pesar de ello, los señalamientos de incumplimiento de apoyo se siguen registrando. De acuerdo a las cifras oficiales, la Secretaría de Bienestar hasta junio de 2020 ha beneficiado a 342 mil 187 personas con una derrama de 872 millones de pesos. De forma general, hasta el cierre del 2019, el apoyo para el bienestar de niñas y niños hijos de madres trabajadoras benefició a 4 mil 58 personas. El seguro de vida para jefas de familia a 322 mil 182. La beca para el bienestar Benito Juárez de Educación Básica y Media Superior a 274 mil 828 estudiantes. La beca universal para estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez a 186 mil 867. Y el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro a 16 mil 898 personas, lo que posiciona a Oaxaca como uno de los estados más beneficiados, esto de acuerdo a los informes oficiales, mientras que la realidad señalada hace mención a un déficit importante en atención a sectores vulnerables y afectados por desastres naturales. Con imágenes de Alvin Oropesa, Meganoticias, Noé en Olasco. Gracias por ver el video.